Y hoy comenzamos el día jueves con nuestras celebraciones. Esta va para Andrés Guevara. Este chico cumple 12 años. Su familia que vive en la Florida le desea un feliz cumpleaños. ¡Ya ven! ¡Ya ven! Y doña Doris Jiménez cumple 80 años y su hija, Betania, quiere enviarle un saludo especial a la mejor mamá del mundo. ¡Felicidades! ¡Venga, felicidades! Ay, yo también le voy a presentar a Penélope García, esta pequeñita. Es una princesa que cumple 5 meses y sus padres están súper felices. Les enviamos un saludo hasta aquí, Largo, Florida. Que Dios te bendiga, Penélope García. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Este es un día muy especial con esa muñeca preciosa. Es mi niña, es mi chania que me hizo por primera vez mamá y es el amor de mis vidas. ¡Mermosa! ¡Felicidades! 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 ¡Te amo, te amo, te amo! Y si usted desea formar parte de nuestra celebración, envíenos sus fotos con su nombre, con la ciudad, a hoy día arroba mbc.com, a nuestra página de Instagram. ¡Vamos a celebrar todo! ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.